El programa de la Agencia Paco Rondo, como prometimos, vamos a estar charlando ahora con Alejandra Iriarte, ella es integrante de la red de abogadas feministas. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, bien, todo bien. Ay, me voy, te queda lindo. Voy bien ahí. Sí, está bueno el fondo. Me quedé muy fucsia. Está bien. Bueno, primero que nada, Alejandra, muchas gracias por haber venido. Bueno, nosotros empezamos a hablar un poco la semana pasada y la idea, bueno, era retomarlo con alguien que sabe de verdad de qué se trata, ¿no? Este proyecto que está manejando el gobierno, no sabemos, no sé yo en qué estado está, si ya se presentó, si es algo que por ahora está como muy en pañales, en qué estado está, de baja de la punibilidad, ¿no? Es un proyecto que siempre está dando vuelta, la idea esta de cada vez que viene un gobierno de derecha es como, bueno, hay que bajarle la idea de punibilidad que eso resuelve todos los problemas. Pero contanos un poco de qué se trata el proyecto y por dónde viene la mano. Yo ayer estuve averiguando un poco, porque tenía la misma duda, si era un proyecto ya presentado o solo ese anteproyecto que está circulando. Yo lo que encontré es el anteproyecto, a pesar que ellos en la página del Ministerio de Justicia dicen que ya lo presentaron. O sea, vos entras a la página y dice presentamos el proyecto, yo encontré el anteproyecto, que es lo que está circulando y lo que se ve. Es el proyecto clásico, lo que vos decías, cada vez que viene un gobierno de derecha o de centro derecha, porque digamos la verdad, no es que esta idea es solo de la derecha o de la extrema derecha, hay como casi atraviesa todo el arco político, ¿no? Cada vez que hay algún tema o quieren desviar la atención de otros temas, empezamos a hablar de la baja de la punibilidad. O sea, se repite cada cuatro años. Sin ir más lejos, yo me acuerdo que cuando Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires, quiso avanzar con este tema también, cuando también planteó la reforma del sistema de justicia en la provincia de Buenos Aires, y Massa, cuando la dejó el Frente Renovador, era uno de esos callitos de batalla. Sí, Massa creo que presentó proyectos, o desde el Frente Renovador había proyectos históricamente sobre baja de la edad de punibilidad. O sea, como aparece siempre como si fuera la herramienta para combatir el delito en nuestro país. O sea, y nos enganchan de nuevo en la misma discusión, de nuevo con los mismos argumentos, las mismas organizaciones, pero también es como siempre un loop de la misma discusión, la misma gente, los mismos actores discutiendo lo mismo, porque sabemos que no tiene nada que ver con la baja del delito. O sea, como no hay ninguna prueba ni en nuestro país, ni en ningún país, que penalizar a los niños desde los 13 años, como proponen ahora, tenga que ver con la reducción del delito. De hecho, el ministro de Justicia sacó una nota hace unos días en Infobae, donde todos los datos que dice y los tratados internacionales que cita, es falso lo que dice, porque el Comité de Derechos del Niño no dice que hay que bajarle la edad de punibilidad. Yo me imagino que no. Es todo lo contrario. Dice que hay países, que es verdad que lo tienen a los 14 años, hay muchos países que tienen la edad de punibilidad a los 14, pero elogia a los países que lo tienen a los 16. Es todo lo contrario. O sea, no dice que vayan todos a bajarla, sino que vayan todos por el camino de los países como Argentina, que tenemos la edad de punibilidad a los 16, que además la tenemos por una ley del 83, de Videla, de la dictadura. O sea, no es que es una ley que nos guste mucho, pero es la mejor ley que pudimos construir en todos estos años de democracia. La democracia hasta ahora, lo mejor que construimos es dejar la ley de Videla. Es un tema, pero todos los proyectos fueron peores. Y por suerte se pudieron frenar y no salieron, pero no tuvimos propuestas superadoras, más allá de algunas discusiones, algunos proyectos que se presentaron, pero más desde organizaciones o algún diputado o diputada que los levantó, pero no hubo una discusión muy seria de un mejor proyecto de régimen penal juvenil. Sí tenemos una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes que es muy buena, que es muy avanzada, que es la ley de protección integral, que es súper interesante y súper protectora de derechos, que es cambio del paradigma este de minoridad para pasar al paradigma de protección integral de las niñeces. Y bueno, ese piso lo tenemos, nuestro país tiene buena legislación, pero siempre aparece esta nueva discusión, estas nuevas propuestas, que la verdad no tienen datos fácticos. O sea, todos los estudios y los índices que circulan a nivel Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional no demuestran que hay mayor criminalidad de niños entre los 13 y los 16, sino todo lo contrario. Che, Ale, te pregunto, o sea, teniendo en cuenta que entonces estos proyectos no responden a una estadística real, ¿no? ¿Por qué vos creés que generalmente se vuelve a intentar avanzar siempre en este sentido? O sea, es una forma de, no sé, de los gobiernos de no terminar de hacerse cargo del problema de la inseguridad, digo... Sí, y creo que también tiene como mucho... Capta mucho la agenda mediática. O sea, como que es un tema que te tiene días y horas y meses hablando en los medios de la criminalidad infantil en vez de hablar de otros temas más importantes. Y empezás siempre en esta discusión que es como que vende. Eso pienso yo, que es una discusión que vende y que encima no te resuelve nada, pero te pone a discutir eso. Y te pone a discutir de qué son los niños y las niñas quienes más delitos cometen que, como sabemos, no hay ninguna estadística que lo demuestre. Además, los pocos delitos que cometen están relacionados con la propiedad. Y tiene que ver con la pobreza en la que se encuentra la mayoría de las infancias en nuestro país, que si cometen un delito es para comer. No, por esto que también dice este comunicado que sacaron, que es de público conocimiento que los niños son usados por las bandas criminales. Y en todo caso, si son usados por las bandas criminales, hay que sancionar a las bandas criminales. No hay que ir a los niños, no meterlos presos. O sea, como hasta el argumento llega a un razonamiento que es ilógico con lo que ellos plantean. Pero sí, me parece que es una discusión que vende, que encima en los medios le da mucho seguimiento. Eso te iba a preguntar, porque generalmente, siempre que se trata de volver a instaurar este debate, viene acompañado de la espectacularización de algún caso que involucra a un chico menor de edad, donde se le da mucha atención mediática en pos quizás de otros casos para demostrar que, viste, tipo... Claro, que como este chico mató a alguien y no se lo puede encarcelar, entonces eso es un problema para la sociedad. Hacés de un caso puntual. Acá hay un comentario en el chat que me parece interesante, porque era algo que venía pensando yo y que te iba a preguntar, porque habla de que la discusión no tiene que ser el derecho de los niños, sino es mejorar la justicia y mejorar la policía, o mejorar los otros aparatos que están alrededor. Señor, vos, ¿cómo lo ves? Porque yo muchas veces las quejas que escucho, porque la verdad que no manejo mucho el tema, pero es eso, ¿no? Que la justicia tarda mucho en actuar, o que sale, viste, esta idea de que los delincuentes entran y salen, digo, hay todo un entramado. El estado de los centros juveniles también. Claro, hay todo un entramado alrededor de esta discusión sobre la inseguridad, donde muchas veces lo que tiene que ver es la justicia, y no si los pibes tienen que tener 13 años para ir en CAN o 16. Sí, quizás también hay sumar, en la pregunta de Abus, decirlo, contar, ¿qué pasa cuando un pibe, o sea, ¿qué pasa si bajamos la edad de punibilidad y un pibe de 13 años cometió un ilícito? O sea, ¿dónde termina? ¿No? También, porque no solo estamos discutiendo la pena, sino también estamos discutiendo como el proceso que se le abre a ese pibe a una edad muy corta, que son apenas los 13 años. Sí, ahí creo que lo que falla, si pensamos en las infancias, más que la justicia, son las políticas públicas de protección de la infancia. Si el gobierno desmantela todas las políticas públicas de protección de las infancias y les recorta presupuestos al Ministerio de Desarrollo Social, uno de capital humano, y la plata que va puesta para proteger a estas infancias, el problema es eso, las políticas de infancia más que la justicia, y además pensar que la solución va a ser meterlo preso o meterlo en un centro juvenil, porque hoy la edad de punibilidad es a los 16. Entre los 16 y los 18 hay un régimen penal, van a centros penales para juveniles, digamos, que sabemos que no funcionan. O sea, esos chicos no salen en mejores condiciones que las que entran. Después pasan generalmente a una cárcel de mayores. Y un nene que comete un delito a los 13 años, no es que no necesita al Estado, sí necesita al Estado. Lo que no necesita es que el Estado aparezca con la cara de policía, fiscal y juez, sino que aparezca con la cara de un trabajador social, un acompañante desde una política pública para su familia, para él, dónde vive, dónde está, por qué tiene esa necesidad, que aparezca la escuela. Si no hay escuela, que aparezca a dónde asistir, que aparezca el Estado su otra cara, digamos, que no aparezca la policía y la justicia, porque no le va a resolver el problema ni a ese niño o niña, ni a la víctima del delito, la verdad, porque eso no resuelve y está demostrado que no resuelve. O sea, la propuesta, sí, es una propuesta de estas electoralistas, sensacionalistas, que te dicen que la solución va a ser dónde ponerlo en un centro juvenil a un nene que comete un delito. La verdad, eso no ha resuelto ningún problema hasta ahora en ningún lado del mundo. Está comprobadísimo que no reduce la criminalidad, sino que la aumenta. Y que la cara del Estado aparezca siempre como un policía o un juez es un problema para las infancias. Y que la propuesta sea esa, la verdad que es, bueno, eso propio de un gobierno de derecha que no quiere dar derechos, quiere encarcelar a los pobres, porque de qué niños y niñas estamos hablando, de los pobres, de los niños que salen a comprar, a robar eso, un celular, ¿para qué? ¿Para tener plata en su casa? ¿O porque el capitalismo te está diciendo que necesitas un celular y unas zapatillas? También hay un sistema que te lo vende todo el tiempo. Y también la droga, o sea, si no hay políticas de prevención de las adicciones, son esas infancias también que necesitan otras políticas públicas y no el sistema penal. O sea, es claro que el sistema penal es la última herramienta, eso también lo sabemos los y las abogadas de siempre, la última herramienta del Estado es el sistema penal. Pero estos proyectos siempre aparecen como la primera, la solución a todo. La solución a todos nuestros problemas es que venga un policía y después un juez y te metan preso y te depositen en una cárcel. Con todo lo que eso le implica en términos económicos al Estado. O sea, construir cárceles sale plata también. Poner la plata en cárceles es una decisión política y no poner la plata en políticas públicas. Sí, aparte es como vos decías, si la gente que entra a una cárcel, después le cuesta mucho a los adultos, le cuesta mucho reinsertarse en la sociedad, conseguir un laburo porque no te contratan porque estuviste preso, si ese antecedente te aparece ya a los 13 años es mucho más difícil porque tienes toda una vida por delante donde no vas a conseguir laburo y qué vas a hacer entonces. Totalmente. Y además la vida institucionalizada, también hay muchos estudios que comprueban que una vida institucionalizada, que a los 13 años ya estás en una institución, es muy probable que tu vida siga un trayecto de institucionalización. Obviamente que se puede salir, obviamente que hay distintas experiencias de gente que logró vencer el aparato de la cárcel, pero la cárcel no sirve para resocializar, sirve para destruir las vidas de la gente. Y sobre todo si después de la cárcel no hay políticas públicas que acompañen todo el proceso de la persona saliendo de la situación de encierro. O sea, si salís de la cárcel y no tenés oportunidades laborales, hay un Estado que acompañe tu reinserción, y obviamente, probablemente vuelvas a delinquir, porque no te queda otra opción para sobrevivir. Sobre todo en momentos como este de crisis y de recesión que le cuesta conseguir laburo a uno, imaginate si encima tenés antecedentes penales, digo, imaginate si encima venís de una clase social más vulnerable, digo, hay toda una bola de nieve que se va armando, pero me parece que hay algunas cosas que van pasando acá en el channel, me voy a poner a leer todo, pero hay una idea que sobrevuela y que yo entiendo que es la idea efectista del proyecto de bajar la idea de punibilidad, porque es, bueno, metemos a los pibes precios y se tendrían problemas. Nuestra propuesta suele ser mucho más abstracta, esta idea de, bueno, con educación y políticas públicas, empieza a quedar como una nebulosa de, vamos a tener una educación tan buena que los pibes no van a tener que ir a robar porque están en el colegio, digo, y esa termina siempre siendo nuestra propuesta, la inseguridad sigue siendo un problema, y entonces me parece que la sociedad empieza como a ver con buenos ojos o a sentirse como tentada por esas otras propuestas que en los papeles se ven mucho más efectivas. Ah, bueno, lo meten en cana y listo. ¿Cuál es la salida de esa rueda en la que venimos, me parece, hace mucho tiempo, no? Me parece que ahí cuando lo decías, que es lo que nos pasa con todo, no? Que nosotros decimos que, bueno, la salida es que haya más empleo, pero si no hay más empleo, o que la salida de nuestras propuestas fueron este gobierno viene por el ajuste, no vas a tener empleo, no vas a tener jubilación, no vas a tener más derechos, y la gente te decía, ya no los tenía. O sea, ¿de qué me estás hablando? Un poco es lo mismo, pero no queda otra que insistir por un camino de fortalecer al Estado, o sea, si cerraste la CNAF, bueno, no la cerraste, pero echaste a la mayoría de la gente que trabajaba en la CNAF, desarticulaste todas las políticas de la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia, y tu propuesta es la cárcel, nada, parece efectista, pero estás poniendo todos los recursos ahí, también me parece que hay una parte de esa discusión que no se habla, que eso también implica plata, o sea, es presupuesto, si vos vas a llenar de pibes los centros de infancia, los centros penales juveniles, tenés que poner más plata ahí. Si vas a hacer más cárceles, tenés que poner más plata en cárceles. Entonces, la discusión que te la ponen así en esos términos es, ¿dónde vas a poner a toda la gente que pensás meter presa? Bueno, por ahí podemos discutir en los mismos términos que ellos y en términos económicos, ¿por qué vas a poner el presupuesto ahí y no el presupuesto en mejores escuelas, en más educación y en más políticas públicas? Sí, es una discusión que nos entrampa porque las últimas experiencias de los últimos gobiernos no fueron muy alegres, no tenés como para decir, sí, pero mira todo lo que se hizo, la verdad que no, y la inseguridad sigue siendo un problema, pero hay que poder salir de esa trampa y también demostrar con números que no es el problema mayoritario de la sociedad, que no hay niños cometiendo delitos todo el tiempo y que la inseguridad está caracterizada por niños y niñas que matan gente en la calle, ¿no? Pasa eso en nuestro país. Entonces, es una discusión como espectacularizada, eso vos decías, hay un caso, entonces con ese caso te lo pasan 200 millones de veces por la tele y por los medios, entonces ya parece que hay niños y niñas con... Parece que esa es la realidad diaria. Claro, no hay. Quizás lo que tiene que ver la segunda parte es hacer cárceles implica mucho gasto de dinero, sí lo asume el Estado, pero si permito que otros actores privados fomenten la construcción de cárceles, no se hace cargo el Estado, como les gusta mirar en otros países que están siguiendo en este momento y un detalle que entre todos los proyectos que tenía la ley base pasó muy por debajo, pero digo, bajaron la edad de obligatoriedad de escolarización de los niños, o sea, a partir de, no sé si es 13 o 14, a partir de ahora, no es obligatorio para el padre, madre, tutor leal que el niño termine la escuela. Golazo. Hay algo muy interesante para pensar, que la derecha, este gobierno siempre se plantea como un favor de la familia y de las tradiciones y de la sociedad y de la gente y después ponen estas cosas, bueno, no tenés que mandar al pío al colegio, podés meterlo, tenés en cana a los 13 años, es como de financiar todas las políticas públicas de ayuda a las familias, a las cosas, ahí hay una contradicción muy fuerte. Sí, quizás también el engaño pichanga de todo esto es que no es solo lo que vos decías antes, Ale, no es solo la derecha en su máxima expresión, sino que es algo que recorre a todo el arco político, que muchas veces se vio tentado a caer en estos debates, en estas discusiones que en algunos sectores de la sociedad tienen cierto consenso para resolver un problema mucho más profundo y más grave, ¿no? Sí, parece que es eso, y además qué infancias, o sea, porque, claro, o qué familias protege la derecha, eso, cuál es la familia que la derecha protege, la blanca, de clase media, aspiracional, que es la misma que después piensa, no, hay que meterlos presos a todos los chicos, pobres, sí, es una clase social, o sea, muy atravesado por la clase, esa discusión todo el tiempo. Che, te metemos en otro tema porque queremos aprovecharte y preguntarte un poco de todo, decíamos al principio del programa, que hace poco se iban a conocer públicamente 19 testimonios donde se denuncia a Pedro Brier por acoso sexual, y donde además se evidencia el uso de poder y autoridad porque creo que en su mayoría todas las denunciantes lo que cuentan es que o él era su jefe o detentaba un lugar de mayor poder en la institución en la que sucedieron los hechos, los distintos hechos que narran. Queríamos usar esto, digo, como disparador también para pensar un poco el tema de, bueno, las denuncias públicas en torno a la violencia de género o el abuso sexual que no siempre acarrea una denuncia penal, digo, ¿y qué nos pasa a nosotros también como sociedad cuando entramos un poco en esta encerrona en la que quizás, yo a veces siento, lo comparto y vos también tirámelo abajo si no es así, que sentimos más responsabilidad de discutir tanto a la víctima como a la persona que denuncia que generalmente son mujeres y al varón denunciado, como discutir más, bueno, ¿y ahora qué pasa? y ese tipo cómo va a seguir su vida, etcétera, que quizás en otros casos donde existen denuncias públicas y uno no está tan preocupado después como, no sé, hacen una denuncia de corrupción en la televisión y se sabe, y ahora la persona que denunciaron por corrupción qué va a hacer de su vida, ¿no? Digo, ¿qué es esa doble vara? Sí, yo te pondré un asterisco ahí porque me parece también interesante pensar que las denuncias que hay sobre Pedro no son, o al menos en su mayoría, en el ámbito privado, decir, no es que pasaban en su casa, en la calle, sino que sucedían todas en lugares donde él trabajaba, medios, colegios, universidades, y me parece también es interesante porque ahí hay cuáles son los protocolos de esas instituciones, cuál es el nivel de complicidad que tienen los directivos de esas instituciones, sabían o no, si no sabían por qué, porque, digamos, esto se extiende durante muchos años. Sí, un montón de cosas. Bueno, también, esto que vos decías que es verdad que siempre estamos pensando cómo le va a impactar o no, y también, y por qué no se hace la denuncia penal, lo que pasa, lo mismo en los casos de corrupción, cuánta gente fue, hizo la denuncia penal después de andar diciendo por los medios que tal es corrupto, y uno no anda persiguiendo a Carrió, por ejemplo, a ver cuántas denuncias penales, aunque debe haber, aunque hizo un montón. Junto con Carrió vamos a perder, me parece. Hizo, pero bueno, quizás algunas no, pero la gente libremente suelta cualquier cosa y no pasa nada, y en este caso también para las mujeres, porque generalmente somos mujeres, implica un proceso personal larguísimo llegar a contar ese hecho. Ahí en los testimonios de este caso, yo leí bastantes los que presentó Periodistas Argentinas el otro día en el Senado, y muchos decían, yo tuve mucho tiempo pensando qué hacía, porque son, algunos vienen como de los 90, pensando qué hacía, y después nada, pasó la vida, el tipo estaba ahí, bueno, listo, y pasó, y me lo comí, y me lo guardé, y en algunos momentos quise decirlo y después no lo dije, o sea, en los 30 años o 40, qué sé yo cuánto te lleva un proceso personal de poder ponerle palabras a estos hechos, que es un montón, entonces una vez que una le pone palabras y todas podemos o pueden ponerles palabras, ya eso es un montón, o sea, y encima una le está exigiendo que haga la denuncia, que en este caso, también por lo que vos decías, son contravenciones, la mayoría de los casos, porque son acosos en la vía pública, en un ascensor, en una vecina que cuenta, porque son gente que trabajaba con él o una vecina, o sea, donde él la puso incómoda a una persona que vivía a ser con él, que después se terminó mudando, según lo que ella cuenta, son eso, contravenciones que quizás en muchos casos están prescriptas, entonces, o además hay que obligarlas a hacer la denuncia, eso es un montón, y los protocolos son relativamente nuevos, o sea, los protocolos como práctica de las instituciones son de los últimos años, con el auge de esta última ola de feminismo que ahora está decayendo, pero hubo un momento, 2018, que se empezó a protocolarizar la violencia en los distintos ámbitos, o el protocolo de acoso que sacó la OIT, que las distintas centrales sindicales fueron adhiriendo, pero son nuevos, antes no había nada, e incluso el manejo de los protocolos en los ámbitos laborales todavía se está haciendo, se está ensayando de cómo se aplican, de qué medidas se adoptan, porque muchas veces eso no hay un delito, entonces si no hay un delito vos a la persona tampoco podés dejarla sin trabajo, pero podés ensayar estrategias como que no se cruce la persona denunciante con la persona a la que denunció en el mismo espacio de trabajo, que no compartan, no sé, horarios, pero son cosas que se van ensayando en la práctica y relativamente nuevas, y que no sé cómo están funcionando ahora en este momento, porque con los recortes de trabajadores y trabajadoras del Estado, de las universidades, y de las áreas de género en los organismos públicos sobre todo, pero en general. Sí, y son esquemas donde el victimario puede volver a actuar, capaz no se la cruza a esta chica a la que acosó, incomodó lo que fuera, pero puede acosar a otra, y la que tiene la incomodidad después de ir todos los días al laburo y que quizás se sepa en el laburo que fulano la acosó y que cómo me van a mirar, es la mujer, no es el tipo que sigue yendo y no le importa nada. Sí, ¿y qué se hace? Porque siempre se hace una capacitación, pero de verdad tenés que capacitar a una persona para que no se masturbe. Claro. Cuando ve a una mujer, o sea, de verdad, había que capacitarlo, o sea, no sabía, no sabía que no se podía hacer. O sea, es como, sí, están buenísimas las capacitaciones, pero nada, tampoco. Sí, pero hay un problema más grave, hay un problema anterior. Claro, hay un problema anterior que no vas a resolverlo con una buena ley, Micaela, que está buenísima, que hay que hacerla, que hay que hacer la mayor cantidad de capacitaciones posibles, pero el problema es cambiar la cabeza de los acosadores y de el ámbito de todos los que encubrieron esas situaciones, porque también... Sí, a los que decidieron no meterse, ¿no? Porque era más costo hablar, meterse, dijeron, yo este quilombo no me lo quiero comer, hicieron como si nada. Sí, y parece que hubo, que era Vox Populi, sí, que todo el mundo sabía. El mundo todos sabían un poco. Por eso a mí me llamaba la atención esto de hablar del rol de las instituciones en todo esto y de los ámbitos de trabajo, porque si hace 30 años que viene pasando esto y de repente todo el mundo dice yo sabía o yo escuché el rumor o a mí me pasó de repente porque a raíz de los primeros casos que salen empiezan a salir muchos más de a mí me pasó, a mí me pasó. Entonces, che, si le había pasado a todo el mundo, si todo el mundo sabía, digo, ¿por qué pasó tanto tiempo? Uno empieza a decir ¿y cuántos otros habrá? Y por eso, porque el machismo y el patriarcado estaban más fuertes, estaba fuerte y esta ola de feminismo última que atravesamos no desarticuló. Seguían ahí, digamos, estos popes siguieron ahí, siguieron hablando de feminismo, ¿no? Porque eso es lo peor, o sea, este señor estaba en ámbitos donde todo el tiempo discutía feminismo y compartía con compañeras feministas y en la radio tenía una columna de género con una compañera feminista y estaba ahí, o sea, estaba frente a nosotros, o sea, el fantasma, el elefante, ¿no? Lo estamos viendo todos los días pero no podemos nombrarlo. Bueno, y... Sí, yo te quería preguntar por eso también porque es una discusión que aparece cada vez que uno de los denunciados está más cerca de nosotros o del progresismo o del campo popular, como queramos llamarle, que es, bueno, el miedo también a no decir nada porque cómo lo va a usar la derecha que lo van a matar en Clarín o esta idea que somos también más reacios a creer que bueno, en realidad es una operación hasta que no esté la denuncia yo no creo nada porque viste cómo son, que lo quieren ensuciar porque él es un referente, no sé qué, digo, están todas estas discusiones que si el denunciado fuera majul, nadie se pone a pensar si es una operación o si... Me parece que eso también es interesante para pensarnos a nosotros mismos. Sí, digo, también, o sea, ¿qué nos pasa cuando la persona que es denunciada es un familiar, un amigo, alguien que nos cae bien o alguien que consumimos, ¿no? Digo, porque nos gusta lo que hace, etcétera. La ola de músicos, en su momento. Claro, digo, ¿cómo terminamos reaccionando o qué tipos de debates se dan o cuánto le pedimos, le terminamos exigiendo en el fondo a las víctimas también, que ya, lo que vos decías, vivieron quizás procesos de muchos años hasta que se animaron a poder contarlo públicamente, que les pedimos, bueno, pero vos no seas punitivista, bueno, pero al final qué tipo de castigo querés, ah, bueno, pero, y esta persona que a mí me gusta, ¿no? Como, ay, pero a mí me gusta, me caía bien, entonces, ¿por qué lo denuncian? Todas estas cosas que terminan siendo parte de la discusión de una forma u otra. Sí, a mí me parece que estaba peor esto que le pidió periodistas argentinas de que haga un pedido de disculpas público, que no soy, o sea, no le dijo que lo vamos a denunciar, quiero que vayan presos, ni nada de todo eso, sino que pida disculpas públicamente por todo lo que hizo. Yo sé que eso está bueno y después esto de que son del campo nacional y popular, qué sé yo, que son más compañeros. El otro día creo que Julia Bengolini decía, es un traidor y también podemos, porque encima desde adentro nos horada, digamos, como tenías una responsabilidad más grande, que es proteger esto y no lo hiciste por tus perversiones, porque sos un abusador, entonces también marcárselo todos, no esconderlo, sino marcárselo que adentro de este campo hay gente que la verdad que traiciona los ideales y lo que se construye, porque no vamos a construir con un señor así, que encima era bastante perverso porque que te lo estén diciendo todo el día, o sea, estás sentado en lugares de compañeras feministas todos los días de tu vida y lo escuchás, no necesitaba una capacitación. Y aparte no era un personaje que uno dice, bueno, a mí no me interesa hablar mucho del caso puntual sino del octural, pero es cierto que vos decís que no era un personaje bajo perfil sino que apareció con el pañuelo verde, con María, que toda una dinámica ahí detrás. Pero bueno, ¿cuántos otros habrá que quizás no levantan tanto a la voz o quizás no son tan conocidos y que hacen lo mismo? yo ahí te pregunto también para ir cerrando es, ¿qué le podemos decir a la gente que también nos está escuchando? Quizás tipo un breve resumen de lo difícil que es poder denunciar estos casos y por qué es tan importante a veces la denuncia pública aunque no esté acompañado de una denuncia penal o una denuncia que se dé en el ámbito de la justicia o una denuncia que se dé en el ámbito de la institución ¿no? digo interna Bueno, son discusiones que venimos teniendo hace un montón que me parece que siempre está bueno la denuncia pública pero no esto que se puso muy de moda en una época que era el escrache en redes y el escrache y nada más tipo yo estoy en mi casa pongo una publicación y listo porque eso exponía a la persona que hizo la publicación y a la persona a la que denunciaron y fue una práctica que creo que fuimos superando digamos desde los feminismos que hubo una época de mucho auge que eran todos denunciamos y ponemos nombres y escrachamos a una época que se empezó a pensar un poco más estratégica donde sí pongámosle nombre denunciémoslo pero a través de redes colectivas que me parece que en este caso estuvo bueno porque periodistas argentinas salió a sostener a todas las denunciantes se juntaron y es lo que viene pasando en los últimos casos que se denuncia pero se denuncia con un acompañamiento grande la denunciante de Alperovich por ejemplo no la conocemos no la conocemos porque hubo una muy buena estrategia comunicacional de ella que eligió a dos compañeras voceras que salgan a hablar para protegerse y bueno y lo condenaron y es una condena histórica ejemplar a una persona que fue el dueño de Tucumán durante muchos muchos años y está condenado y está preso y no sabemos quién es la denunciante entonces me parece que lo esencial es denunciar pero con estrategias con redes con contención con acompañamiento para que la denuncia no te venga después a vos como un boomerang en contra tuyo y cómo cómo se desarma la lógica porque vos lo decías está esta discusión de bueno pero qué quieren que le pase esta idea lo que planteaba Manuel cuando está mucha la preocupación por el hombre y el después no bueno pero qué quieren que le pase pero hasta dónde van a estar conformes de qué quieren que se quede sin laburo quieren que le pase esto al otro hasta dónde se marca el fin porque el planteo de las denunciantes como decías no era un planteo de terminar con la vida pública de fulano era disculpas no pidieron que lo echen de ningún lado no pidieron que no aparezca más en ningún lado digo la decisión de Charlo fue de los medios entonces parecía que se castiga la denunciante por decisiones que toma la sociedad para cubrirse esta idea de en las redes lo matan de che este perverso es un hijo de puta no sé qué o las empresas que deciden echarlo bueno y por eso la empresa que las denunciantes hicieron una estrategia clara de dejar por escrito lo que pedían y además que hay graduaciones de los tipos de delitos y de los tipos de conductas no es lo mismo un acosador que un violador o sea sí para el violador queremos que vaya preso porque es una conducta perada en el código penal para un acosador habrá distintos márgenes por eso me parece que es fundamental lo de las redes y que lo que pasaba con los scratches es que no había graduación era lo mismo cualquier cosa todo tenía manejado el mismo nivel de gravedad todo era lo mismo el que te tocó el culo el que te acosó era el bondi el que te trató mal todo 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 estaba muy subido y todo era lo mismo ahora como hay que pensar mejor que no todo es lo mismo y poder transmitir eso para que no sea sino las locas dementes denunciando y que quieren que vayan todos presos Ale muchas gracias por venir y por vamos a seguir hablando de este tema pero me parece que es un tema que da para mucho que lo seguimos discutiendo así que indudablemente no tenemos tan cerrado como sociedad tampoco como no tenemos un protocolo de cómo actuar en estos casos y me parece que siempre es un debate que se vuelve a renovar cuando hay un caso nuevo entonces nos encanta que hayas venido porque queríamos también dar este debate con responsabilidad y con perspectiva de género sobre todas las cosas así que muchas gracias muchas gracias vamos a una mini tanda y ya venimos con Elian que está en las inmediaciones del estudio lo que se ve